Esta imagen cuando la vi en internet me gustó mucho. La sonrisa de ella, esa fuerza en el abrazo, entonces me hace pensar, no sé, en la persona amada, en una persona que no ha visto en determinado tiempo y en todas las historias que hay detrás de este abrazo. Historias que podemos escribir, que podemos pasar al poema. Una parte fundamental de ello es el poema que se escribe con la entraña, con el corazón, con la fuerza del vientre. Entonces esta imagen es lo que refleja la circunstancia que hay alrededor de este abrazo, que lo motiva. Ya empiezo a dar una idea de qué es lo que puedo escribir, cuál va a ser la historia que quiero contar. Se vale en poesía contar una historia. ¿Cómo la voy a configurar? Por otro lado están las historias que nos han movido de manera adversa la felicidad. Aquí tenemos otra imagen. Estas historias en donde se nos arrebata algo, en donde estamos vulnerables ante un hecho. Una historia en la que estamos solos de pronto ante el mundo, con toda la angustia, con toda la tristeza, con todo el miedo. Bueno, también son materia para la escritura y puede ser una materia, un momento que puede incluso resultar sanador. Siempre he dicho que la literatura, que la poesía salva. Primero sana y después salva. Es ahí en donde nosotros podemos confeccionar, puede ser un buen poema, puede ser un buen libro de poemas, a partir de la historia personal. Otro momento importante que a mí me ha dado mucho material de escritura, cambiamos la foto. Si ustedes se fijan, es una foto en la que vamos caminando por la calle, en una plaza, en un centro comercial. Estamos en una reunión con amigos y de pronto una conversación ajena hace que nos detengamos, que giremos la cabeza. Y esa conversación movió algo dentro de nosotros. Hizo que si logró que nosotros giráramos la cabeza, es porque algo sucedió, un detonante, un momento de inspiración. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces es? O igual nos hacen más vulnerables a nuestro entorno. A veces pasamos ciegos, a veces vivimos el día a día ciegos, o sea, es decir, con los sentidos apagados. Y la poesía, en este caso, de la poesía de la que estoy hablando, es una poesía que requiere estar con los sentidos abiertos, estar a punto de poema. Todas las sensaciones, estar atentos a todas ellas. Entonces, esto es muy interesante. Este es un ejercicio muy interesante. Quizás debemos hacerlo más. Henry Michaud, por ejemplo, escribe un libro. A mí, en lo personal, Henry Michaud es un autor que me gusta mucho, que leo mucho. Escribe un libro, un libro muy breve, que, bueno, nunca he visto en solitario. Ese libro igual es parte de un libro mayor, pero, bueno, yo siempre lo he visto con las antologías. He visto, este libro viene aquí, en Antología Poética, que reúne su obra de esos años, nosotros dos aún. Un libro que surge a raíz de la muerte de su esposa en un incendio. Cambia totalmente su obra. El giro es rotundo. Su obra, que era figurativa, que era de trazos, era de ideogramas, de figuras, cambia profundamente. Se pobló de monstruos. Entonces, este hecho, cuántos hechos tenemos nosotros por contar, hace, lo convierte en poema fundamental. Leerlo. Entonces, ojalá les sirva este consejo, una poesía de historias, una poesía de emociones.